Música Vamos a hacer acto de cosechar el primer repollo de nuestro huerto ecológico 100% Todo un acontecimiento, ojalá esté tan bueno como está todo lo demás que hemos cogido hasta ahora Un repollo pero alucinante, hoy que gusto cuando no lo comamos Fijaos Anda que no sé cómo estará, yo espero que esté bien Uy que rico tiene que estar esto Huele de bien Pesa eh, jodo como pesa Como tiene muchas hojas y están más feas que el copón Que aquí ha comido todo Dios Aquí han comido mariposas Gusanos Que pesa eh Buah Yo no sé si voy a llegar a las capas buenas aquí Como he regado A goma, a grifo Pues que todo el agua que le ha entrado igual ha podrido Claro, al año que viene pondré gota a gota porque esto no... Date con lo bueno que está Ya Ya El problema que hay es que he regado a grifo, a gota A grifo, a manguera Y todo el agua que le ha caído dentro en algunos sitios se ha podrido Pero todo esto ya es bueno Ya está comestible Y os aseguro una cosa pesa eh Jodo Y... y... Tiene que estar riquísimo Ya os lo diré Pero esto es ecológico 100% Joder que bueno está Oye Nati, está igual de bueno que lo que... Que aquel que nos dieron que nos comimos aquella vez Igual de bueno Mmmmm Que cosa más deliciosa Por favor que bueno Mmmmm 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 Yo para que quiero que sea bonito Si está lleno de sulfatos y de herbicidas Que es feo Pues feo, pero está de rico Oh Mmmmm 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 Escucha, escucha Mmmmm Mmmmm Suave Sabroso Mmmmm Que cosa más buena hoy Mmmmm 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 Bueno, hasta luego El primero Ahí seis u ocho más Hasta luego Tres, 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 tres CC por Antarctica Films Argentina